En este espacio de Veracruz en la Hora Nacional queremos desearles que celebren las próximas fiestas en compañía de la familia de manera tradicional y por qué no, sacar una rama enrique, decorarla y recuperar todos estos versos que son originarios de nuestro estado. Dale amigos, lo que sea que vayan a hacer, háganlo siempre en familia, fomenten esta unión y platiquen de lo que han hecho a lo largo del año y por supuesto también crear nuevos recuerdos para después compartirlos en otras ocasiones. Y bueno, pues vaya para todos ustedes, un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de la producción de Veracruz en la Hora Nacional y les deseamos felices fiestas.